Cada sol con la camisa nueva que tuvo el más de globo ayer me arruinará la muerte si me llevan y no te vuelvo a ver hoy parejo a mis compañeros que hacen guardia sobre los rujeros imposible la demanda y están presentes en nuestro amor y te dije que salí, te fui al puesto que tengo aquí volverán banderas victoriosas al caso leje de la paz y traerán prendidas cinco rosas las flechas de mi paz porque va a reír la pincelera que por cielo siempre más se espera arriba están las alas de él que nos va bien, que nos va a hacer que nos va a hacer alas de él y la pincelera que nos va a hacer 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 más allá de los que nos va a hacer dentro de las fiestas de mi paz y la pincelera que nos va a hacer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!